Que resiste toda mansión Que merece toda mansión Soy heredero de nuevo, paso con Dios ¿Cómo es? Que es un pano de bendición Soy sano que resiste la enfermedad Que merece la sanidad Soy hijo que resiste toda pobreza La pobreza no hay que creer Que es un hijo que resiste toda mansión Que merece toda mansión Soy heredero de nuevo, paso con Dios Un pano de bendición Heredero soy De nuevo, paso con Dios Heredero soy Para mi derecho estoy Heredero soy Que la bendición se abra Heredero soy De todo el poder y salón Heredero soy Heredero soy Que la bendición se abra Heredero soy De todo el poder y salón Soy el sano Soy el rico Soy el bendito Soy heredero de nuevo, paso con Dios Soy el sano 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 Eternamente y para siempre Soy el sano Algo como lo dice la iglesia Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy ¿Cuánto pueden decir conmigo? ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! ¡Gracias, Padre!